¿Qué tal si eres tú, la mujer de mi vida? Sentada a mi lado, aquí en este bar Tomándose un trago, ahogando las penas Lo mismo que yo, ¿qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si tus ojos se ven en los míos? ¿Qué tal si te beso? ¿Qué tal si te invito mañana a un café? ¿Qué tal si me cuentas lo que hiciste ayer? Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio, en el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos, respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos, en fotos de amigos Amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días ¿Qué tal si eres tú? ¡Prietita! ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida La mujer de mi vida Sentada a mi lado Aquí en este bar Tomándose un trago Ahogando las penas Lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana a las dos Hacía tanto tiempo que andabas aquí En el mismo barrio En el mismo país Doblando mi esquina tan cerca de mí Pisando mis pasos Respirando el aire Que yo en mis afanes dejé para ti Hacía tanto tiempo que andabas aquí Te crucé mil veces y nunca te vi Ahora que te encuentro tan cerca de mí Y te veo en fotos En fotos de amigos Amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal si eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal si soy yo? El que caje en tus días La mujer de mi vida El que caje en tus días